Un llamado de emergencia se activó para el Cuerpo de Bomberos y Corporaciones de Rescate luego de provocarse un incendio al interior de una vivienda ubicada en la Colonia Centro del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Según autoridades, el percance ocurrió alrededor de las 10.30 de la noche del pasado lunes, donde aparentemente el interior de una vivienda ubicada en la calle Vicente Guerrero número 301 de la Colonia Centro, un hombre de aproximadamente 35 años al estar consumiendo enervantes originó el conato de incendio y luego del suceso se dio la fuga, por lo que se tiene como principal sospechoso, pues éste se presume consumía drogas, lo que pudo provocar la conflagración. De inmediato las llamas comenzaron a consumir el cuarto de la vivienda, el cual era de madera y material, por lo que los vecinos del lugar, al ver el riesgo provocado por el incendio, dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia, arribando así elementos del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quienes combatieron el conato de incendio, pese a las dificultades que éste presentaba, toda vez que se tenía el riesgo por los cables eléctricos, que quedaron al descubierto. Luego de 20 minutos el personal de Bomberos logró controlar la emergencia, donde posteriormente arribó el propietario de la vivienda, Melquiades Maciel Betancourt, quien vio su patrimonio reducido en saniza sin que pudiera salvar nada de su propiedad, ya que fue pérdida total del inmueble. Afortunadamente las autoridades reportan saldo blanco, ya que lograron salvar las casas aledañas del incendio. Con imágenes de Jorge Luis Ostia, para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio K.